Hola, me llamo Susana Tengo 20 años Me llamo Gonzalo, tengo 32 años Mi nombre es Belén, tengo 49 años Me llamo Carmen, tengo 68 años Me dedico a la hostelería Soy camarera en el bar de mis padres de Guardo Vivo en Cervera de Pisuerga, donde tengo una tienda de deporte Soy profesora y soy de Belilla De Belilla del río Carrión Vivo en Guardo, aunque nací en el sur Y estoy jubilada Estamos viviendo una profunda decadencia Hay un gran sentimiento de abrazón La gente no quiere venir a las zonas rurales Los mayores fallecen ¿Y sus hijos? ¿Para qué van a venir aquí? Tenemos un gran problema con las comunicaciones En las ventanas vamos a ver carteles de Sebelia Porque se ha deshabitado, ya no queda gente Todo el mundo que lo conoce, todos los que hemos de aquí sabemos lo que tenemos El problema es que no lo estamos sabiendo comunicar Hay pocas esperanzas de que esto vuelva a ser lo que es Es que en estas condiciones, ¿quién narices va a venir hasta aquí? Cuando yo vine, Guardo era un pueblo en el que había trabajo Por las minas y empresas grandes como Celanese, Explosivo Riotinto, Iberdrola Era un pueblo muy animado y con mucha población Sobre todo entre semana porque había muchos trabajadores de fuera que vivían aquí y los viernes se volvían a su hogar hasta el lunes La plaza estaba siempre llena de niños Los míos estaban jugando todo el día en la calle Poco a poco Guardo se fue apagando y despoblando con el cierre de las empresas y las minas Aquí cada vez hay menos bares, menos supermercados, menos tiendas Cada vez hay menos de todo Cada vez hay menos niños porque, claro, las familias se marchan Y también porque ahora lo normal es tener uno o dos hijos En los negocios de toda la vida hay que evolucionar, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que innovar Y, bueno, quizás no estamos sabiendo hacerlo de la mejor manera por miedo a los cambios, por desconocimiento por no saber y por conformismo también La carretera convencional de Guardo-Palencia tiene un límite de velocidad de 90 km por hora Hay unos radares de tramo que controlan el tiempo medio entre los puntos Ahora tardamos muchísimo más tiempo en ir a Palencia y encima con miedo de que nos multen Esto nos aleja de los servicios como ir al hospital en la provincia de Palencia y encima perjudica el desarrollo de nuestra zona Las personas deciden ir a León a hacer sus compras o a pasar el día en vez de ir a Palencia lo que realmente perjudica el turismo y el desarrollo de nuestra zona Todo el mundo que viene aquí queda sorprendido disfruta de visitar las iglesias que tenemos de todo el románico, toda la parte cultural también de, uno se come de maravilla en la zona hay restaurantes buenísimos, la gastronomía es muy rica luego está toda la montaña, la orografía que tiene la riqueza paisajística, la biodiversidad la flora, la fauna es un entorno espectacular y creo que estamos fallando en la comunicación no estamos sabiendo dar a conocer, presentar o invitar a que la gente de fuera venga a vernos porque no saben que existimos no es fácil porque la gente no quiere venir a las zonas rurales ellos prefieren estar en la ciudad prefieren estar en la capital la mayor parte de mis amigos se han ido de guardo a estudiar fuera aquí la oferta educativa pues es limitada los profesores pues muchas veces no quieren venir y tenemos semanas y semanas a los chavales sin profesores el problema está en que no te guste ningún ciclo formativo porque es que ya no tienes otra opción que irte fuera a la ciudad y entonces nos encontramos con que tenemos aulas en riesgo en peligro, como pasa en el colegio en el que yo trabajo que las aulas están vacías no hay nadie en los pupitres, nadie el fallo que estamos teniendo o que está habiendo, que está sucediendo es que no se pone foco en esto no se está invirtiendo en la zona y no se está comunicando al exterior hemos necesitado, hemos estado luchando muchísimo por una necesidad básica como es tener un pediatra para los niños y nadie quería venir estaban los pequeños tratados por el médico de familia siento que estamos como congelados de alguna manera en el tiempo el último detonante ha sido el cierre de la central térmica de Belilla del río Carrió la zona ha perdido parte de su esencia y multitud de puestos de trabajo lo que se ha traducido en la marcha de mucha población a otras zonas de la región para encontrar nuevas oportunidades pues los que quedamos aquí pues trabajamos en lo que podemos en supermercados, en hostelería o en fábricas como en Virgen del Brezo o Bullón aquí es que no tenemos mucho más trabajamos en lo que podemos porque es que la zona se está despoblando la prueba está en que la gente se muda a pueblos donde hay trabajo como Aguilar de Campo aquí solo quedan personas mayores o adultos como mis padres que ya tienen su vida hecha y esto es muy duro, muy duro lo que tenemos aquí es muy valioso y no estamos sacándole el valor económico que podríamos y realizamos lo de fuera sin luchar por lo propio los jóvenes no tenemos futuro lo que teníamos a lo que tenemos nuestro éxito está asociado a irnos fuera nadie quiere venir a las zonas rurales nadie si esto sigue así, vamos a desaparecer 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 se necesita apoyar e incentivar a todas las iniciativas que tienen que ver con atraer el turismo de la montaña palentina como es la ruta del ratoncito Pérez o la ruta del románico hay que aprovechar toda la historia que tenemos nuestro pasado fue minero y eso no se nos puede olvidar hay que seguir potenciándolo la mejor idea para no caer en el olvido es con la cultura y el arte mis nietos saben lo que hacía su abuelo gracias a las exposiciones temporales que se han realizado en Berilla y en Guardo en esta zona hay un gran movimiento cultural de ganas de hacer cosas y de ideas originales como cocina de altura, la ruta teatral de paseando por la historia de Guardo hay campings, casas rurales y unos hoteles preciosos la asociación Pispajo con su arte urbano o las rutas de las sendas y leyendas de Guardo se puede venir a hacer de todo a salir de fiesta a hacer una buena ruta a comer a tomarse un buen vino es que en Valencia hay de todo y de calidad tenemos que quitarnos el estigma que por ser de pueblo no podemos hacer lo mismo que en la capital y dejar a los jóvenes también hacer su parte hay que potenciar todo ese patrimonio inmaterial lo que hay que hacer es aliarse y vender la experiencia completa porque al final es lo que la gente busca y demanda esto hará que el sector de la hostelería aumente y se creen nuevos puestos de trabajo y encima más estables un punto fuerte es la gran cantidad de asociaciones y la variedad cultural que tenemos lo único es que deberíamos de cambiar esa idea que tenemos de cada uno ir por su lado y ser una comunidad la comarca que sea uno por ejemplo, ANU lo hace pero es una entidad privada y esto lo tendrían que hacer las administraciones locales las de las zonas un gran reto es el de afianzar a nuestra gente joven que se está marchando ellos son el futuro hay que conseguir que se queden aquí que encuentren un trabajo o abran un negocio en el pueblo que sea bueno para ellos y para todos incentivarles, ayudarles para que en vez de irse de la comarca pues se queden y aporten valor aunarnos a todos y trabajar en comunión respetándonos los unos a los otros y las ideas y basta ya de colores políticos tenemos que hacer fuerza entre todos para poder seguir desarrollando actividades o propuestas proyectos que ya están haciendo para dar más visibilidad a la zona como que Belilla sea parte del Trail Run en España o lo que es la recuperación del Camino Olvidado y bueno y otros proyectos que están queriendo nacer muchas veces pienso que que la mejor opción para mi futuro es irme fuera a la ciudad pero es que luego me doy cuenta de lo que me gusta a mi zona y se me pasa necesitamos que que guardo vuelva a ser lo que era que se llene de gente necesitamos que vuelva a crecer hay que recuperar la esencia y la alegría de la comarca hay que promocionar y dar valor a la cultura y al arte para atraer a la gente se nos tiene que quitar de la cabeza que esto es para jubilados nuestra zona es para todos tenemos que luchar por Valencia que no se muera que la conozca todo el mundo y esto lo conseguiremos si nos apoyamos y valoramos a nuestro entorno vamos a hacer todo lo posible vamos a dar mucha guerra todavía corte vale buenas vale hemos acabado gracias 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 gracias